Te pido mis disculpas si te preocupaste, la verdad que... No, no es que me preocupe, Mario. No, bueno, agarré un mensaje porque queríamos hacerte una no... Bueno, que te terminé contando recién. Lo que te quiero decir es que es una sobre preocupación, porque yo en realidad por vos estoy preocupado desde hace mucho tiempo. No te puedo creer. Claro, mucha gente está en la misma. No sabía. Cuando recibo el llamado digo... Fue. Exploto. Claro. Exploto. Se dieron cuenta de todo. Dije, se terminó. Hasta acá llegamos. Y no, esto me da una gran alegría. O sea, esto me da bien del año que viene. Bien del año que viene, sí. ¿Querés ponerte los auriculares? Sí, claro, claro. ¿Hiciste radio alguna vez? ¿Trabajaste...? Sí, yo empecé trabajando en radio. ¿Como un busco o porque te gustaba? No, no, os ríais. Porque es... Viste que es algo que uno... No cualquiera, o sea, no cualquiera... Hay mucha gente que va a la radio porque te gusta hablar, qué sé yo. ¿Vos por qué fuiste, te acordás? Yo trabajaba en la... Hacía Radio Noves, las radioteatros. Que es una cosa muy loca, muy loca. Hacía de hijo de Norma, Leandro y de Halcón. ¿En qué radio? En radio, si no me equivoco, era Radio El Mundo. ¿Ahí sobre Maipú? Sobre Maipú. A media cuadra de Florida. Exactamente. Y este... Y... Un tipo de radio. Claro. Un tipo de radio, te decís... Un tipo de radio. Un tipo de radio. Uruguay, uno, dos, tres, siete. Era un tipo de cúbito, porque está cúbito y radio. Cúbito y radio. Más cúbito. Y hacía... Gracias. Hacía... Hacía una radionovela, un radioteatro. Ocho. Mentira. Sí. No. ¿Esto se sabe mucho? Sí, es como... Sí, bueno, la gente... La gente que te sigue. La gente que te sigue. Te debemos hablarlo. La gente que se hace, se caga la tropada. Dicen, ocho, ocho, papa. Algunos dicen, ocho, prepárate el siete. Claro, claro, claro. Llegaste desde eso. Yo iba a trabajar ahí. Y me acuerdo que lo que me... Pero, ¿por qué nadie con ocho años tiene esa idea de trabajar a un lado? No, bueno, sí, hay mucha gente con esa idea. ¿Vos sí tenías... Eran gente... No, yo me dedicaba a eso. Ocho años nadie se dedica a eso. Sí, 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 porque yo ya venía haciendo cosas desde más chico todavía. O sea, a los ocho años ya era un veterano. No, fumaba. No, fumaba. Sí, yo me había casado. Fumaba. Fumaba, decía la madre. Norma, ¿cómo es eso? Y esto... Y lo que me llamaba la atención, que me quedó como recuerdo así grabado total, es lo que hacía el sonidista. Claro. El que hacía efectos especiales no era un hiper yuppie como ahora, que tiene toda su disposición detrás de una cienca. Siete ruidos seguidos, por favor, si son tan amables. ¿Ves lo que yo digo? Había un pobre tipo, del que me acuerdo perfectamente, que tenía su cajita de arroz con dos medios cocos vacíos para hacer los pasos, la media puerta, la lámina de metal para las tormentas. Claro. Y a mí lo que me copaba era eso. Yo quería hacer eso, ¿entendés? Así que si me disculpás, quiero anunciar mi retiro. No, pero me volvía loco eso. O sea, entraba tarde a las réplicas porque estaba todo el tiempo con la puerta. Uy, zapatos. Uy, con los medios cocos. Chao, loco. Qué buena onda. Es el trueno de vuelta. Claro. Imagínate si nos agarraba a nosotros como éramos nosotros. Uy, el rap. Está colgado. El rap, boludo. Pero ya no era época de radioteatro. Sí. ¿Vos tenés mi edad? Yo, como, 36 ahora en octubre. Ustedes, claro. Ah, son más chicos. Son bastante más chicos que yo. Era Radio Galena. No, no, sí, sí. Era época de radioteatro. El radioteatro sobrevivió hasta... Nosotros hacemos. No con halcón y... No, no. Y vení. Nosotros le echamos un halcón, una normalidad. Ya sé que a ustedes le ponen la puerta de... ¿Qué era eso de tus padres? ¿Era qué? Que eran tus padres. ¿Qué eran ellos dos? ¿Era una pareja joven? Hacían de mis padres, sí. ¿Cómo eran jóvenes? Eran divinos. Igual que ahora. Igual que ahora. Igual que ahora. Ahora tienen unos años más. Pero el con era mucho más a gusto. Tenía una voz impecable. Claro. Con unas A y unas O muy abiertas. ¿Y las minas morían por halcón? Sí, por supuesto. Todavía voy. ¿Eh? No, no, no sé, no sé. La verdad porque me parece un tipo... El día de hoy me parece un tipo grande. Otro tare que es... Bueno, es un hombre grande, pero... No sé, a lo mejor le pregunto a mi vieja, lo digo con respeto esto, ¿no? A lo mejor le pregunto a mi vieja, es halcón. Sí, sí, por supuesto. Le decís, ¿qué le ve? Es como Sandro. No, a uno no le llamaba la atención. No, 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 pero no, no. Esperá, para, para, para. Vamos, vamos de nuevo. Fue un texto ofendido. No, pero es que... De golpe. Halcón, yo no sé si habrás tenido oportunidad, pero halcón... ¿El ruido del halcón fue por halcón? No sé. Sí. Era un balín eso. El ping, el ping, se escuchó una réplica en una chapa. Halcón, un tipo de un porte impresionante, para el cine incluso, y el teatro, ni hablar. No, no, es por nada. ¿De qué estamos hablando? Sí, claro, fue halcón. Claro. Que bueno, ya te ponen un halcón, un darín... Un paloma, halcón. La verdad es que tienes el cerebro bastante bien por haber empezado de tan... En serio te lo digo. Sí. De tan chico, porque... ¿Coqueteás con una vanidad que comenta a los ocho años no coqueteás? Sí. ¿Empezás a ser conocido y muchos te quieren cagar a trompada? No, pero de chiquito no vivís eso. No sé si no lo vivís. No, yo te digo porque lo viví. No lo vivís desde ahí. Están los pibes que son empujados a... O... Les sugieren que se acerquen al mundo artístico por determinados momentos o motivos. Estoy un poco dormido. No, no se esté muy bien. El caso mío es que yo arranqué casi sin querer, desde muy chiquitito, oyendo con mis viejos de un lado a otro y entonces un día laburaba en radio, otro día en televisión y así. Bueno, pero tus viejos te movían. Es como cuando los padres son... Tienen un pibe que juega bien al fútbol y los llevan a la inferior. No, no, pero a mí no me llevaban mis viejos. Al contrario, mis viejos no querían que yo tuviera nada que ver con todo eso. ¿Qué hacían tus viejos? Eran actores. Es re loco, porque le estoy hablando como si lo estuviese conociendo por mi vida. ¿Vos sos Darín? Ricardo Darín. ¿Está bien? Este, eran actores. No me trajeron tu ficha. No tenían dónde dejarme. ¿Y eran famosos como vos? ¿Tu viejo llegó a ser tan famoso como vos? No, mi viejo tuvo una época de gloria en la radio, casualmente. Mi viejo estaba mucho peor que vos de la cabeza. Hacía el zorro y entraba a caballo en el estudio. Mentira. Te lo juro. Después lo repito, no digas esto. Te lo juro, te traigo fotos. Tu viejo te traigo una foto. Tomás tecle, ¿era muy estrella para que le dejan entrar con un caballo en el estudio? Sí, sí, era garrincha. Iba a decir Gartel, pero me pareció un poco mucho. ¿Tenés grabaciones de tu viejo? No, grabaciones no. Pero hay mucha gente que ha sobrevivido de esas 50 años. ¿Y tu mamá era una actriz así? Mamá hacía de la Mujer Maravilla. No, mamá era una actriz de estudio, de conservatorio, cosa que mi viejo no. ¿Tus abuelos? Mis abuelos no están mal. No, obvio. Sí, pero... ¿Mis abuelos sí están? No, mi vieja sí, mi viejo no. Mi abuelo era... El padre de mi viejo era empresario del Teatro Marconi, un teatro impresionante que había en la calle Rivadavia y Pichincha, que después fue tirado abajo. Te estoy hablando de un teatro de 1.600, 1.700 plateas. Fue tirado abajo por una ley que dice que hay que reemplazar una sala por otra. Hicieron una por Pichincha para 150 sillas de lata para reemplazar a ese teatro italiano que se llamó el Marconi, que seguramente alguien puede recordarlo. Era impresionante. ¿Y vos te acordás así de chico? ¿Vos era tu hermana también actriz? Claro. Y es un poco... No hay laburo en tu familia, hace dos generaciones que nadie labura. Nunca nos gustó el laburo, sí. ¿Y cuándo fue el laburo? ¿Laburo? ¿En qué momento? No, 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 siempre fue el laburo. ¿Ese oye te pareció siempre un laburo? Yo tenía 10 años, me iba con el libretito acá, me tomaba el 31 para ir hasta Salguero y Las Heras. ¿Y no puteabas, no decías loco? No, a mí me gustaba, si los que no querían eran mis viejos. A mí me gustaba. ¿Y tus amigos qué te decían? ¿Tus amigos estaban? Yo nunca tuve amigos, ¿es con esta cara de disco de puta? No, claro. No, no, si mis amigos estaban en otra. Sí, pero éste era un pirata de asfalto, a los ocho ya empezaban con eso. ¿Barrio? Almagro. Reporteño. Padre. Bueno, sí. Qué loco. No, quedó más remedio. Y cuando empezás a moverla un poco más así de galancete, tu viejo te decía, boluda, a esto llegaste. No, mi viejo nunca me dijo una sola palabra con respecto a todo esto, porque como él era un hombre bastante testarudo y se había opuesto a que yo siguiera, digamos, esta carrera, oficio, como quieras llamarlo, nunca me hizo ningún comentario, ni a favor ni en contra. ¿Raro? No, un muchacho muy especial. ¿Un loco realmente? ¿Un volado? Sí, sí, loco. ¿Y con vos era el mismo volado o tenés una mirada de qué duro que era mi viejo? No, conmigo no.